Tego, 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 Tego... Anda como la mierda... A ver... Ahi, anda de la perra... anda como el pico no de la perra ah pero ya aprendiste? si porque anda mal? no se anda al victory rate muy mal pero porque lo lo limitais? si le coloque 5.000 pero no pues creo que la de 4.000 parece que la vamos a tener menos que 4.000 3.500 a ver no se si ya se lo puedo cambiar no pues tenis que cortar es que no pero ya va bien si pero le da la weyita a la weyita ya hice off uuuuy le pongo el choco aca eeeeeeeey y le pongo eey y enviamos la notificacion y nos ponemos aca gracias carlito por el sub eey patofuck le agrandamos el chat y le ponemos aqui fiumba que es esto? que es esta wey ah? oye nos vemos bien o nos vemos como la perra? nos vemos de pana sean honestos weon ah ya estamos jodos aqui chat no escuchan ahi? andamos de pana no no un boxe un boxeo hola chicos porque estamos de acuerdo oye respeta quien dijo eso? lo ves? ángeles 2314 ay lo tiramos arriba que dijo? estamos de acuerdo quien? tu quien dijo? ángeles 2314 la buena vida po flaco envidioso la buena vida po flaco si pido comida todos los dias weon hey tomas weon estai palido no te tomaste nada? se corta oye ponte como? ponte un temita po weon a ver hola walter weon no no se corta chat voy a buscar bebida eeeh nunca han sido pobres? no agradecido con el de arriba y a mis padres eeeh oye weon chat voy a buscar bebida vengo al tiro whatsapp mi flaquito la papucha al tiro los saludo weon bueno estamos probando vamos con que estamos en la intro se corta no wei yo creo que porque el Tommy se rola en tono pero a quien se le corta? no se te estaba en verde voy a hacer calor afuera weon esta cortado chat? o desfasado o alguna wea? oh todavia tengo la etiqueta del polero como estan? todo bien chat? todo bien chicos? se escucha bien? se ve bien? espero que si hola bros ven y tu? se corta? como se corta? hola hola felipe hola raby hola hico hola riquiri hola papucho hola andres hola angelo heyo con chetumare como estas? hola wolfs hola tequila hola simon hola jose hola ascarots Choto no me interesa ¡Hola Ale! ¿Cómo estás? ¡Vamos a comprar una cantidad de weas estúpidas que se cagan! ¿Quería algo? ¿Esta es agüita? Agüita, ¡dice! ¿Está chueca esta wea así? ¿Cómo está chueca? ¿Está bien? ¿Cómo está bien? ¡Mira! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por esas 5 veces de zoom! ¡No lo traté así! Leí el nombre, ¡caché que decía imbécil! Entonces... Ahora que me saco las zapatillas ¡Saluda Carlitos! ¡Carlitos! Me saco la otra La billetera ¡Gracias! 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 ¡Ay me voy para allá! ¡Jajaja! ¡Me acordaron! ¡Oye pídeme comida po! ¡Ahora sí weán! ¡A ver! ¡Muéstrame tu teléfono para ver qué hay! ¡Chuchaste tu teléfono! ¡Es el mío! ¿Por qué quieres...? ¿Qué pasa? ¡Vaya a pedir comida! ¡No he comida! ¡Pero viste y ahora las papas no sé! ¡No tengo po weán! ¡Tengo unos toritos con sabor a cabrita! ¡Qué asco! ¡Ya! ¡Hola chat! ¡Estamos acá grabados de calor! ¡No hay que ver! ¡Está rica! ¡Un coño! ¡Un buen andar! ¡Jajaja! ¡Está en pelotas! ¡Bueno flaco! ¡Buena tú la! ¡No lo vean! ¡No me pareen! ¿Qué? ¡Buena tú la bro! ¡Oye! ¡Anda es con un pelirón! ¡Pero sí! ¡Qué trata a ti! ¡Venme chate! ¡Buena! ¡Qué malo nervio! ¡Sí! ¡No me he podido orcar porque tiene nervio! ¡Ah! 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 ¡Está bien! ¡Hasta tiene otro olor y otro sabor! ¡Oh! ¡Verdad! ¡Y huele más a pepsi! ¡Sí! ¡Pruébal! ¡No sé! ¡Ya la probé! ¡Voy a pedirle una petrolaz! ¡No me haces! ¡No me haces! ¡No me haces! ¡Pues la dirección aquí! ¡El chat! ¡Puta! ¡Pero no se carga el chat! ¡Ey! ¡Buena! ¡Así se ve Plaza Maypur en la noche! ¿Ustedes nunca lo habían visto? ¡Ay! ¡Buena! ¡Está bonito! ¡Está bonita! ¡Buena! ¡Andamos para la cagada! ¡Me extrañan! ¿Me extrañan? ¿Extrañan los streams de noche? ¿Quieres? ¡Voy a ser las 2 de la mañana ya! ¿Qué hacen ustedes a esta hora, Juan? Que están acá en el chat? ¡Esperándome! ¡Vayan a acostarse! ¡Vayan a dormir! ¡Buena! ¡Andamos en... Rantagua! ¡A ver! The Chef Miami Trattoria Queens ¡Están notando! ¡No! ¡Ay! ¡Papá Jones! Juan, yo no voy a comer nada Estoy equivocito ¡Ah! ¡Tommy! ¡McDonald! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡McDonald! ¡No! ¡Para que le preguntara! ¿A qué hora se quería? ¡Ni cagando! ¡Se comía más que la chucha! ¡Tú no comiste nada! ¡Oh! ¡Mira! ¡Esa hueá de pollo! ¡No! ¿Cómo se decía esa palabra? ¡Ya! ¿Cómo era? ¡No te voy a decir! ¡Porque después me agarras con el bebé! ¡A verlo! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya! ¡Pero yo quiero unos nuggets! Juan, 10 piezas de nuggets con una bebida grande y unas papas grandes ¡8 dólares! ¿Cuánto eso? ¡Cara igual! ¡No hay que ver! ¡8 dólares! ¡Hagan la conversión por favor! ¡6.500 pesos! ¡Hola hueá cara! ¡20 nuggets! ¡10! ¡40 nuggets! ¡What the fuck! ¿Cómo van a dar 40 nuggets? ¡Ya voy a pedir 20 nuggets! ¡20 nuggets! ¡Tengo que elegir 3 salsas! ¡Oh! ¡Pero hay muchas salsas! ¡What the fuck! ¡Qué chucha! ¡Qué chucha! ¡No! ¡No cerré tanto! ¡Eh! ¿Y queréis papas fritas? ¡No quiero nada! ¡Muchas gracias! ¡Pero no quiero nada! ¡Javier! ¡No, no te has escuchado! ¿Queréis algo en McDonald's? ¡Yo sabía! ¡Una papas! ¡Yo sabía hueá! ¡Pero puta no sé hueá! ¡Una pregunta por qué! ¡Por cortesía! ¡Uh! ¡Verdad que vienen hueá de pescado acá! ¿Cómo será esa hueá? ¿Lo probamos? ¡Ah, hoy día no! Vamos a hacer un stream ¡Probando! ¡Probando! ¡Todos los matales cuidados! ¡Me cagando! ¡Miti! ¡Ya compramos salsa picante para hacer esa hueá! ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Y después? ¿Y cuándo querías hacer el stream? ¡Puta no sé! ¡Eh! ¡Ya sabía hueá! ¡Pero quiero papas! ¡Aquí! ¡Dos papas fritas grandes! ¡Tú tienes que comer una! ¿Cierto? A ver... ¡20 nuggets! ¡Dos papas fritas grandes! ¡Hora de entrega básica! ¿Qué puso el velo? ¿Qué puso? ¡Esa hueá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero lo podemos probar? ¡Pues hueá! ¡Eh! ¡Regálaselo a alguien! El pase de un disco no te... ¡Impuestos y costo de envío! Pon acá, siempre te cagan con el impuesto de Julián ¿Qué tengo que poner? ¡Tú voy a comprar algo cuesta 100 dólares! O... ¡Eh! ¡De la nada la hueá 180! ¿Por qué por el tax regulado? ¡Oye! ¡Ese hueá ese! ¡En la arriba! ¡Pero si ya está la dirección! ¡No! ¡Porque dice que si lo quiero en la puerta! ¡Ah! ¡No! ¡Nada! ¡Eres genial! ¡Le damos por eso! ¡Muchas gracias a mi héroe! ¡Editar! ¡Cero peso! ¡Cero! ¡De propina! ¡No! ¡No me ha impuesto que la mierda! ¡Estamos cerca! ¡Como a 40 minutos! ¿O no? ¡Menos! ¡Dice unboxing! ¡Y no voy a hacer un unboxing! ¡No lo dice unboxing! ¡Sí lo voy a hacer! ¡Ya! ¿De qué? ¿De tres hueás? ¡De una! ¡Puta! ¡Qué fome! ¡Ya! ¡Voy a traer todas las cosas que pueda! ¿Vale una compra por stickers? ¡Ya! ¡Una 30-60 la estáis pasando picles! ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¿Ya conocemos nuestro streamer? ¡Está bien! ¡Debes ver este super amangue de la balaina! ¿Qué es esto? A ver... ¡Copiar! ¿Qué dice? ¡Poder! ¿Quién es ella? ¡Picles! ¡Chúpame toda la corneta, hueva! Toda, entera, completa. A ver... ¡Pegar! ¡Ir! ¡Puta! ¡Ah, huevón! ¡Ya! ¡No! ¡Ya me dio la hueva por el pico! ¡No va a haber nada! ¡Tráeme algo nomás! ¿Pero qué quieras? ¡Puedo llevar! ¡Huevón! ¡Huevón! ¡Cachan que... que hoy día... íbamos a pasar por una calle y no se podía pasar y tenemos que pasar por ahí para poder llegar a la casa! ¡Huevón! 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 ¿Cajas de allá? ¿Qué dijera? Caja Me los cague Me los cague Esto fue lo que compramos hoy día en todo caso Sí, esto es lo que compramos hoy Hoy nos fuimos de compra Bueno, igual es tarde, pero estuvimos casi toda la tarde en la OV Estas son mías Estas son mías Buen Mi chaelcos Que la valina es muy grande Me tuve que un prestas real No habían pa' hombres parece No, con tacos no Ah, esas son por su mamá Son de mi madre Regalito pa' la madre Si no le llevo nada me sacan la chucha ¿Caja o bolsa? ¿Caja o bolsa? ¿Bolsa o caja? ¿Puedo manejar todo el rato la caja? Caja Ya, muestra las que te compraste Oye, hago un moño Con tu otro coño No tengo otro ¿Y cómo me hago un moño? ¿Te ha sido un lulito? Ah, tú pudiste No, porque se me va a caer el pelo ¡Que se me huele la hueá! Bueno, es que no se te huele la hueá Bueno, Char Yo no sé si Char está preparado para esta caja o no Bueno No hay un cacho en el pedazo de patita culia que me gasto No hay un cacho Esta es una mujer ¡Qué chucha! ¡Qué chucha! Chat ¡Es que ustedes me necesitan preparado para esta hueá! ¿Qué pasó? Parece que una hueá salió volando Parece que una hueá salió volando No, güey Es una bolera Miami News Paloma muere atropellada por culpa de una bolsa Es que creo que salió una hueá volando Ah, puede ser la bolsa de esa hueá Es impos ¡Qué chucha! Güey, miren ¿Por qué no quieres mostrarlas todas? Ya, bueno, no importa ¿La muestro? Muéstrala Ve Sí, salió volando la bolsa Es que miren esta hueá Yo todavía no lo puedo creer Güey, todavía no lo puedo creer God, Ana Shea A Ana Shea Yo creo que te voy a hacer las mejores zapatillas que tengo Están bonitas Igual son de mujer Pero están bonitas ¡Qué asco, cuñada! Cállate, mujeres mireosas Estas zapatillas culiadas de J Baldy Están a 150 dólares ¿Qué? ¿Quién? No te explico si esa mujer no tiene zapatillas ¡Oh, la mía pelu le cancha a tu madre! Y el no se cae y no se van a cagar de la risa Y el no se cae y no se van a cagar de la risa ¡Huevón! ¡Miren estas hueás! ¡Miren estas hueás! ¡Cortecito! 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 ¡Conjuntos! 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 ¡De todo tipo! ¿Me las pruebo? ¿O las muestro así nomás? ¡Muéstralas así nomás! ¡Oye hueán! ¡Dos mil dólares me costaron esas zapatillas! ¡Carillita! ¡Nunca había gastado tanta plata en los zapatillas culia! ¡Carillita! ¡Puta! ¡Oh! ¡Saquen clip! ¡Te voy a infundar! ¡No! ¡Pero saquenlo completo! ¡Segunda! ¡Ojo! ¡Segunda vez que me pega y... ¡Saquen clip! ¡Voy a infundar! ¡Lo saquen para payaso todo! ¡No puedes sacar sin la corriente! ¡Ya! ¡Perdona! ¡Ahora sí! ¡No! 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 ¡Oja! ¡Me las pruebo chato! ¡O se las muestro así nomás! ¡Hasta rara! ¡Yo no hacía tres! ¡Me siento rara! ¿Cómo se hacía esto? ¿Cómo no sé? ¡Ahora somos Miamers! ¡No troves! ¡Miamers! ¡Miamers! ¡Ya! ¡Sigue buscando! ¡Me muestra! ¡Muestra! ¡Muestra! ¡Me muestra mucho güey! A ver ¿Qué hay acá? ¡Oh! ¡Es la mejor compra culia! ¡Chat! ¡No se rían! ¡Ríanse! ¡Por favor! ¡Cállense de la risa! ¡Ja! ¡Ya! Me callo Si quieren que me vaya me voy a echar también... Malina! Si quieren percarnos de la risa puedo mostrar el vestido que te compraste ¿Esa va a querer así? ¡Ja, ja, 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 ja! Me compré una balda, ni di la talla culián, me la pruebo, me caían como tres brazos pa'l lado, weón. Weón, literal cabía la balina y la Javi. Weón, no se rían. Es que me va a dejar en el chat. Weón, no se rían. Ya, es que se van a reír. Pero ya te lo compraste. Bueno, pero se lo viven en verdad. Ya, se pueden reír en verdad. Se cajan, se cajan. Se cajan. Se cajan. Ustedes pueden decir, weón, pero ¿qué tiene? ¿Un poleón del colo? Weón, se está riendo. Sí, sí, ya está el muando. Vamos a rir de ti. Weón, miren esto. Hola, weón. ¿Qué tiene por detrás de esto? Weón, miren esta weón. La mejor comprobulea que he hecho en mi vida. ¿Le pone las zapatillas? Es de Oreo. Weón, champion de Oreo, weón. Espérense nomás, porque viene la parte del conjunto. Weón. ¿Qué más preocupante? Polerón, champion de Oreo, weón. Pero esta weá. Weón. Y ahora viene la segunda parte del conjunto. Claramente la weón. Toma. Atención. Mira. Viene con pantalón. Weón, miren. Tienen permiso para reírse, Chá. Sí, sí, sí. Weón, miren. ¿Y el polerón con el pantalón? Te va a dejar caer. Weón, God. Cuidado. Cuidado por el que se ríen. Picles, te compré un regalo. ¿No va a meter el regalo del Picles? Aquí está. Picles, te compré un regalo. ¿Poderón de cuarto medio? God. ¿Cuidado mentiroso? Weón, miren la que te compré. Chat, ya. De este no se pueden reír porque han nacido la weá God. Weón, miren esta weá, Picles. Miren esta weá, weón. ¿Estás viendo? Weón con, con cristales de Sarovski. Me costó 600 dólares, weón. Sarovski, no sé. 600 dólares esta weá de polerón culiao. Weón, tabó. Pero esta weá no te la podéis poner sola, poca. Ni pegando. Pero me hay que poner con esto. El conjunto sí 600 dólares, po, weón. Tiene una obsesión culiada con los conjuntos, weón. Es impresionante. Nunca me había comprado un conjunto. Ahora me siento reír. Weón se ha comprado cinco. Cinco conjuntos culiados. Ya, pues no le quieres, weón. Weón, 600 dólares. Estas dos weá, pero valió la pena. Pero si son cristales de Sarovski, esta weá, miren. Charovski. Ustedes tienen que pegar de nuevo. Saquen click. Sí, sí. Weón, están gott. Compré oscuridad mala. No sean envidiosos. No sean envidiosos. nerviosos lo echas a lavar diela por eso no lo voy a lavar que más compre? oh estos fantasmas ya estos no los voy a mostrar se van a burlar muéstralos si te los compraste para que te los compras? pero que la gente se va a burlar burlar muéstralos si para que te los compraste no se burlen me los voy a poner si estos me los voy a poner porque si se los muerto se van a burlar no se refiere a que se burlen con las guayas puertas y acá en vete ahí nomas quien te va a ver no se ve el reflejo no voy a ir no hay que ver el bici jajaja 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 jajajaja jajaja jajaja jajajaja pa ya que no saben que chucha se viene Well sac gr555 se llama asi y no le estoy diciendo sac gr5 pero he tratado de decirles emite ir No, no me pesca, así que... Me la hace estar riendo. Me la hace estar riendo. ¿Por qué te estás riendo, mamá? Porque el chat está con dos chistes. Sí, con chistes, mamá. Este chiste que me he dado en cambio, pues. Weón, ya se está pasando. Weón, mire. Están guados. No, yo encuentro que están guados. Weón, ¿por qué te estás riendo de mí? Yo realmente te encuentro que están guados. Weón, mire. ¿Por qué se están riendo, chat? Son de stripper. Me los puedo sacar así. ¿Por qué se están riendo? Weón, tú me lo elegiste. Vale, la gente se burla de mí. Yo no los elegí. Bueno, la verdad me dijo, mire esos pantalones, cómpratelos. Nada que ver, yo te dije tan bonitos. Me quedan bien cómpratelos. Estaba como jugar Twitter. No tenía nada que ver. Cállate. ¿Cómo me los puedo sacar? Y la negra roja. ¿Qué dice tu vino? Por el azul. ¿Qué dice? Se... Semen. Semen. Dice semen. Semen. Oh, dice semen. Está chula. Está chula. ¿Qué? Nada. Marina, después viene tu ropa. No hay más compras. No hay más compras. No hay más compras. No hay más compras. Oye, mi teléfono. Me pegó el diente. Están envidiosas las weas en esto. Porque ustedes no se ven por estas weas. Porque serían muy weas en esto. Más que yo. No. ¿Cómo que F? ¿Mi teléfono? No sé. Ya no compramos nada más. ¿Qué decía? Mi pedida ya está listo. Ya por mí te sigue mostrando. No, si no es nada más. Ay, que eres mentiroso. No, pero te estás puro burlando. No, te lo juro. No me río más. Te juro que no me río más. No. Te juro que no me río más. Si me río... Jonathan me trae el pedido. Te juro que no me río más. Chas, no hay más cosas para... Que es mentiroso. No compré nada más, wean. ¿Esto que esta acá? No compré nada más. Eso era todo. Muy mentiroso, wean. No, pero se burlan de mí, wean. Ya, por mí te sigue mostrando. No, no te leches Bueno, ¿se vuelven a reír? No hablo ningun buena huella mas Esa fue la ultima risa No se cae el pelo Voy a sacar esta huella Si te ríes Ríes, te pongo despacio Saca esta huella Chat, voy a sacar esta huella Si se ríen No hablo nada mas Yo no me puedo reír Te ríes Todo en chat se ríen Bueno, miren lo que descubre Jajaja Huego, go Pero son si Este Bueno no se ríen En conjunto tambien Cállate Es que lo peor es que vamos con putas a la wea Esperen Ya, a ver que dijeron Ya, nadie se rió Ya, no se rían porque también viene con el pantalón Weón, voy a andar muy cómodo Esta sube, se ve que me quedan grandes Póngale No, te estás riendo Oh Ya, ahora sí que no compré nada más Qué mentiroso Ya Ya, pon Ponte esa bolsa Ya, huele esto, la prueba final No, pueden ver esto ¿Cómo que no? ¿Cómo no lo voy a mostrar? Sí, pues me lo voy a poner, sí Chat, esta es la prueba final, hueón Bueno Esta es la prueba final Si se ríen No muestran ninguna wea más Me la voy a poner Si no... Si te quedan grandes anda con el ticket de cambio y cambias todos los hueá Ya, ahora voy Se me sale Que no me ha quedado No me lo voy a esperar Hasta la prueba final Si me ha quedado No me lo voy a escuchar Si me ha quedado Pero la después 3, 5 meses, weón. Más linda, ahí va, weón. Esto, weón, weón. Pero, mira, weón. Ya, cortala. Ya, no quiero aparecer ahora. Pero, perdón. Serio. Ya, no quiero aparecer. Ya, es mi, tío. ¿Serios? Weón, está acabado. Ya. Weón, no me hiciste, cómperme esta weá. Weón, miren esta weá. Me dio la baleta que agada en la risa, weón, miren. ¿Están viendo esta weá? Weón, son todos los muertos de mi infancia, weón. 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 ¿Me quedó esta weón? ¿Está la chucha, el stream? No. Sí, está rojo. Ahí volvió. No sé qué dijo el chat, weón. ¿Cómo? Weón, está weón. No pueden decir que está mala. Weón, esa weá sí que estaba weón. Yo me compré, nada más. Ah, una cartera. Muy bonita esa cartera, weón. Me compré una cartera. La firma en la bolsa, weón. Se va a volar. ¿Ven a abrir las cosas? Dígame, está trolleando, please. ¿Cómo se me ve esto? Es muy bonita esa cartera, weón. ¿Pero cómo se me ve, weón? Amiga, se te ve, guap. Guap. ¿Pueden estar súper bonita, weón? Amiga, se te ve. MK, Mortal Kombat. ¿Qué traes, bro? Una bolsa. ¿Qué estás haciendo? Uh, cartera de Viper. Uh, ¿verdad? Uuuh. ¿Usted le compraba el traje, viste? Oh, no me compré el compré. Notificación. Face ID. ¿Qué significa? Ah, solo fue a buscar mi pedido. ¿A lo mejor compra la cartera? ¿Bolsa de Ben 10? No compramos nada más. Oye, balina, vialina, ¿cuántos te salieron las zapas? Acá una de esas está a las 120, me salieron como 100 dólares. A ver. Esas zapatillas, las de colores, 110 dólares. ¿Le toca la balina? Están baratitas. Ya. Ha ido a caer sus compras, me toca a mí. No, pero si... Si no me compré casi nada hoy día. Ah, no importa. Pero a mí, si tengo todas las guas tiran la pieza. No importa, yo también, ahí la fui a buscar. Esa es el trimmer. A vos. Oye, ¿a Juan le gustó mi hueá o no? A ver el chat. ¿Le gustó mis compras? Juan, el hueá. Está 10 minutos. Oye, el pico le chupame y todo, hueón. En verdad, compré más cosas, pero eso es lo que compré hoy día. ¿Las patas negras? Oh. ¿Pero cómo esperan que se pongan unas patas, hueón? En un balcón al borde de la playa, culiao. Igual siempre prefiero patas negras. Esas calcetines, pobrecitas, hueón, son nuevos. Hoy día me los puse, hueón. Hueón, literalmente me los compré hoy día. Fuera de hueón. Son Nike. ¿Dónde estoy? En la playa, hueón. De hecho, hueón, allá atrás, ese último edificio, atrás de esa hueá, ¿se ve la vecina? Hueón vive atrás de Scott. Atrás de ese edificio está la playa. Fuera de hueón. Entonces, como que todo el piso, culiao, hay como esa mierda, hueón. Está todo negro, culiao. Están culiando. Hueón, la subiría caleta, culiao, para el stream. Contenido gratis para el stream. Son blancos, se notan mucho las sucias, sí, hueón. No, pero de verdad, esta hueón me los compré hoy día. Hoy día me los puse. Lo compré ayer y me los puse hoy día. Y se hicieron mierda. De hecho, ni si no me decían, no me daban cuenta. Eh, Chris for Puto. Flaco, te extraño, yo también, hueón. Igual vuelvo, viajamos el lunes, el lunes la noche, y llegamos el martes. Así que el martes, deberían volver los stream normales. Depende como esté. Ya. Ahora se ríe. ¿Ah? No me he comprado tantas cosas. ¿Y por qué? Bueno. Estaba buscando mi manera de comprar, no me he comprado tantas cosas. Cuenta tu historia en el Dior Café. No, 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 ni cagando. Bueno, bueno. ¿Te dais cuenta que tendés cagando de la risa de mí? Fiste en Café Culeado un huevo muerto. Ese no está muerto, esa es la mansión Versace. Ah. ¿Y para qué chucha? ¿Y estaba Dior ahí? Ya. ¡Shh! Miren vos, güey. Me compró una Crocs, que está en God, le subió una foto con la Crocs. Son moraditas, le puse a un gatito, un vino, la otra de una rosa y un corazón. No sé por qué se está riendo si esta cosa es God. Me compró un polerón, que está God, que le admití lo que haría para él, pero me lo quedé yo. Bueno, ese polerón literalmente lo pagué yo y se lo quedó ella. ¿Qué opinan de esa weá? ¿Me compró este polerón? ¿Me compré? Se bloqueó tu teléfono. Ya. Ubedits, tres notificaciones. ¿Puedes? Sí. ¿Yogú? ¿Qué le había quedado todo mi po? Está lo mismo, si igual lo tienen que haber dejado abajo. Hola, bebés. ¿Cómo están? Puta, no tengo chat, weón. McDonald's está preparando el pedido, weón, ya lo fueron a dejar, a buscar. Esperen. Eh, esperen, weón, no hablen, no los leo. ¿Cómo está, trobo? Acá está. No sé, ¿qué ahí te estaba viendo? Estoy jugando acá, los dos. Eh, ¿cómo veo mi chat, weón? Acá. ¡Oh! No leo, ni una wea, ahí sí. Ya, me compré. No, hay que plantar a la perra, sí, pero le pidieron arroz blanco, weón. Me compré dos vestidos, go, así, cortitos, uno con este, print, y otro verdecito, tan cortito, que tiene que usar pantalones abajo, porque si no se le ve todo el hoyo. Sí, se le ve todo el poto, esa es la idea. Me compré hoy día, que no me he probado nada, esto es de los Javi. Si mi ropa es normal, weón. Por eso, ¿pues viste? ¿Qué vale, pico? Me compré una polera. ¿En cambio mi ropa? Otra polera. ¿Esa polera, ¿cuál es para tu sobrina o tu hermana chica? Dile la verdad. ¿Me estoy diciendo guatona? No. Te pasaste. ¿Pero por qué? Eres muy... No te pasaste. No te pasaste. Bueno, a veces te pasáis. Me compré una polera rosada, ¿por qué? Porque necesitaba más poleras de distintos colores, porque tengo puro negro y blanco. Yo también te lo encargar. Está bien separado el saco de weas. Y esta blusa, que todavía no me la he probado, pero lo más probable es que se me vea todo, así que, no sé si la voy a devolver o me la voy a quedar. A ver, pruébatela ya, detrás de la cámara. Sí, cagaba. ¿Cómo? No, porque no me quiero pelotar enfrente del vela. ¿Esta es vela, chucha? Ah, no. Atención. Compra con mierda. Cumple el poppin' poppin' cooking. Miren. ¿Hagámosle al tiro? No, pues, hay que hacerlos bien. ¿Un estiro especial? Poppin' cooking. Tienen donuts. ¿Qué más? Para hacer hamburguesas con bebidas. Hamburguesas con bebidas. Sí. Y para hacer sushi. Sushi. ¿Qué rico, güey, o no? Justo quería comer esas hueás poppin'. ¿Qué son? Bueno, chat, con estas hueás se caben. ¿Y? Con este se caben. Puta, pero déjame sacarla a mí sin mi unboxing. Un rivel, ¿no? No voy a poder. No sé, que más me compro es que tengo todas las hueás tiradas en la pieza, entonces no la identifico ya. Compramos. Chat. Bueno, es que... A ver, pero ¿cómo la cerró? Espera. ¿Pero con el coche? Sí. No está para abrirla. ¿Le pegamos el coche de nuevo? No, no está para abrirla. Sí. Bueno. Bueno, en el chat. Picantes. No, pues, miti, no voy a ir si están escritas ahí las hueás. Uno en el chat. No, es miti. Pero la puedes despegar de las hueás de nuevo. Bueno, compramos como ocho salsas picantes para probar las hueás. Chat, ¿se acuerdan del programa que vimos el otro día? Que eran challenges donde sabían... ¿Ah? Hot Ones. Esa hueá. Hot Ones. Y que estaba LeBron James. Que se pareció... No era LeBron James, en verdad. Era... O era LeBron... ¿Quién era? Me compró una hueás, pero no sé dónde están, hueón. No sé dónde metí mis cosas. No le puedo poner causa. No le puedo poner pausa a esta hueá. En fin, me compró pura hueá bonita, hueá. Ah, Shaquille O'Neal. Ese, hueón. ¿Se acuerdan? Oh, es muy hueón de ese video. Hueón, compramos todas esas salsas. Bueno, y me compró una Air Force blanca también. Y unas rosaditas con pastel, hueás. Compramos todas esas salsas. ¿Vieron que hay como una... Como una... ¿Cómo se llama esta hueá? ¿Qué hueá? Hay una tablita. Como... Ah, sí, po. Con las mediciones de... De qué tan picante es la hueá. No sé cómo se llama esa tabla. ¿Cómo se llama? No sé. Esa, Shaquille O'Neal. ¿Cuántas compramos en total? Ocho. Como ocho. O siete, por ahí. ¿Qué las van a probar? Bueno, nosotros, po. Bueno. No, yo creo que no todos. La Javi no va a querer probar el Tommy ni cagando. El Vela quizás prueba los primeros niveles. Pero... El Tommy, ¿qué puso? ¿Me lo puedes traer, porfa? Sí, no sé, lo vi. Creo que ya lo vi con el... Eso, en la escala de Richter. Esa es otra cosa. ¿Cómo es eso? Eso es los temblores. Es que a lo mejor no va a temblor en el hoyo. Oh, bueno. Bueno, compramos en esa tablita, el más alto, el Carolina Ripper. Sí. Que tenía como 2.2 millones. Y había uno, que el flaco nos dijo que era el más fuerte. Pero todavía no terminas de contar. Te tenés que ir. Te van a empezar a buscar. Bueno, esa, Celsius. Ah, un Celsius. ¿Eres un hueón? ¿Qué? Celsius. Para de pegarme. ¿Pero cómo se llama la tabla? Periódica. Carolina Ripper, 2.2 millones. Y dice, se supone que es la hueá más brígida en esa tabla. Y después, compramos uno que... ¿Cuánto tenía? Cuatro. ¿Tres? Cuatro. Tres. 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 Un hueón que tiene 3 millones Celsius. En la escala de risa. Bueno, en fin. La hueá es que el flaco, nosotros le preguntamos, ¿cuál es el más fuerte que tienes? Y nos dijo, no, ese no está acá. Ese está encerrado en una caja de como vidrio. Y la hueá es un potecito así. Estaba como bajo por protección. Así. Y le preguntamos, ¿y de cuántos grados Celsius Richter es ese? 7 millones. El hueón 7.8 millones era la hueá. 8 millones. El hueón nos dijo, esa hueá te puede matar, esa hueá te puede dejar en el hospital. Hay un hueón que la probó y terminó vomitando, se sentía mareado. Que lo probó ahí mismo. Porque como que lo podían probar ahí, el hueón lo probó. Y se tuvo que sentar y estuvo vomitando. El hueón estaba para la cagada. Pero claramente esa hueá la compramos. Claramente esa hueá la compramos. Fueron 5 quintillones. Hola, Lugaví, gracias por esa cosa. Esa calle de abajo, ¿saben que te da real? Quintillones de trillones. Así que compramos como una de cada una. Entonces vamos a ir probando como con alitas de pollo, como desde la más baja, hasta la hueá más pijona. Y hay que comprar, hueón, galones de leche, literalmente. Y hueón dijo que se pudiera parar con leche, con helado o con yogur. Creo que es hielo, no es helado. No, hueón, es todo lo que es lácteos. Los lácteos como que contrarrestan. Fake. Hueón, te lo juro. Hueón, mi tío es un lácteo. ¡Hey, Kambik! Gracias por los cuatro meses, hueón. ¿Cuánto te sentí con lácteos? Hueón, hace mucho calor, hueón. Yo aquí voy a parar acá con el pebre, bueno, yo creo que vamos a quedar para la recagada, en verdad. De hecho, yo no tengo muchas ganas, tengo miedo más que todo. Yo creo que... La avenida tiene las fachas de jet, ¿qué es eso? Leche natural? No, yo creo que ni cagantes llegamos al de dos millones, menos el que viene después que compramos, hueón. No, hay que llegar. Es mí que hay que llegar, se para lo que compramos la hueá. Ah, pero no, hueón. No, dice de mentira. No, ahí tiene como... ¡Vueón, hueón, hueón! ¿Tiraste el medio a pollo, Esmitty? Es mí que tiraste el medio a pollo. Dame la mano. No, no, es mí que hay que ir. ¡Oh! ¡Oh, que te vaya bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Mi pantalón nuevo! ¡No! ¡No pidas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Puta, mi pantalón nuevo, weón. Oh, pasa la miedo. Qué chucha. ¿Por qué te vas a ver? Dios mío, perdón. Oye, pero como llevo un pollo ahí. Tú no sabís tirar el culo, weón. Yo diré que cuando hicimos así. Puta. No, me voy a cagar. Oye, mi video parece que está acá. Puta Jonathan, por favor, apurate este cagado de hambre, weón. Salimos, ¿a qué hora salimos? Como a las 2 y media. Sí, pero con la Javi habíamos salido a las 11. Bueno, y la wea es que con la Javi fuimos a un café de Dior. Weón, café culiado. Dior no debe tener ni idea de que tiene ese café culiado, weón. Peor decisión de la puta vida, weón. Peor decisión de la puta vida. Estas son las cebras. No vayan a esas weas, se van a gastar todo su horro culiado y realmente no vale la pena. Un café, un jugo, dos panes con palta, una wea de quinoa y se ve. Con un café, un jugo, dos panes con palta, weón, así unas weas y una ensalada culiado vegana de quinoa, así. ¿Cuánto salió esa wea? No, no quiero decir. Que nos pedimos buenas alas de pollo, yo me pedí una hamburguesa culiado gigante, unos tallarines, caletas, la balina, unas costillas. Esa wea salió 110. 113 dólares. 113 dólares salió esa wea, éramos 5. Ya ahora fueron esta wea, esas mierdas para dos, ¿cuánto salió? No voy a decirlo. Dilo. No, no lo voy a decir. Si ya era. No, no lo voy a decir. Lo voy a decir yo. No se cuente nada. 150. No. 170. No. Más? No, menos. 130. Fue 130 dólares. 130 dólares. No sabía lo que iba. Pero, ¿y que no veis los precios de las weas? Si. Y la balina dice, no, si parece que los precios son como en Starbucks. Pero es que vi la carta en internet y solía 10 dólares por un café. Que está bien. O sea. No está bien 8 lucas un café. Eso cuestan en Starbucks. Y después llegamos y los precios están como por 4. Se la arrega, Jala. Si, si. Yo creo que le pido las caras el chilenito. Ay, lo peor es que estuvimos esperando como una hora culiado para pasar ese café. Que mierda pasaba la llanta. O sea, la verdad es que claro. Y por último, ¿estaba Dior ahí en la wea? ¿Y qué tenía esa wea? No, no sé. Una wea. Es una tienda. Es la tienda de Dior. Puedes comprar. Puedes comprar ropa, cartera. ¿Compraste? ¿Cómo quieres que compre en Dior? Se cagan a la gente. ¿Tú creías que yo me iba a comprar una cartera a mil dólares? Dos mil dólares. Ah, pero me van a estar tomando cafecito en la wea para creerse bacano weón. Si, pero no son mil dólares pues weón. Para creerse bacano ahí, ¿no? Para creerse bacano ahí, ¿no? Gastamos 130 lucas en un café y culiado. Increíble uno. Nunca más. Era por la experiencia. Lo pasamos bien y todo. Era experiencia. No te inventes. Ya, po. No me weín. ¿Experiencia de qué? ¿Qué te haces? ¿Te robaron literal a la mamá? ¿Lo me vas a ver? Bueno, el café estaba muy rico. Este es bueno. No estás ni ahí con ir a buscar su comida. No, si ya te comiste. ¿Estaba buena? ¿Cómo comiste? Tuve que pedir arrocito blanco y carnecita de pebol al Tommy. Para que se alimentara. El Tommy está pero palpico. El castabo palpico todo el día. Palpico, palpico. ¿Lo vieron en estos momentos? ¿Lo viste? La mitad. ¿Era harto o estaba ahí en la porción? Era harto arroz. Era harta carne. Está ahí. Pero weón, ¿qué te hizo cagar? De hecho, te pedí una porción de arroz y dos huevos de carne. ¿Qué te hizo cagar, weón? Yo creo que la mezcla de todas las huevos. Ahí está el Tommy. ¿Qué te hizo cagar, weón? ¿La comida? El Flanigas. No sé, weón. Es que el Flanigas no puede haber sido porque la Javi comió la misma hueva. No, porque el Tommy se comió todo, ¿no? Es un virus. Es un virus. Yo creo que la hueona le puso alguna mierda a mi comida porque le pregunté si es que tenían empanada. 100%. Este hueón hay que matarlo. El Tommy le preguntó, ¿tienes empanada? No. No. Igual fue simpático. No, igual puede haber sido de otro día, weón. Porque estaba viendo que fue como gastroenteritis. Es un virus, culiao. El cigarro culiao. Lo cambié. Me cagó la vida. ¿Cómo? 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 El Tommy está en el hospital? El Tommy está en el hospital. ¿Cómo? Pero lo traen para arriba. Se rompió el puente. No sé si... No. Pero si tocaron en el hospital va a ser mi crónico miedo. Sí. Yo puse que el Tommy lo trajeran para arriba. Y se también está que lo trajeran para arriba. No. Ah, lo trajeron abajo. Si ya lo entregaron, po. Ah. Me dijiste que no había que apretar nada. Y ahí decía... ¿En la puerta? No. Estaba en la puerta. Lo más peor es que fue de flojo. ¿Pero por qué le esperas? Es que por tu culpa vas a tener que bajar a las weas, weón. Ya. Weón. ¿Tos crocs dónde están? Black planning. Mira mis calcetines. Qué bonito tu pantalón, weón. Sí. ¿Cómo está esa wea, por favor? Sí, pues si los vieron. ¿Vieron tus calcetines? Sí. ¿Y estos calcetines son nuevos? Weón, los compré yo. Son nuevos. Son nuevos. Miren cómo están. Espera, pero te crees que por el piso. Y a ver los míos. ¿Cómo se andan con zapatillas? Mira. ¿Lo eres? Weón, lo eres. ¿Y por qué no está una wea, por favor? ¿Lo eres? Porque si tienen nuevos blancos. A ver los míos y andan con zapatillas. Oh, weón, no. Oye, ¿dónde está tu otra chala? Está dentro. ¿Dónde está? 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 ¿Después nos vinimos a acostar? No, Balina. Es una de las veces que lo he pasado peor en mi vida, weón. ¿Pero fue la mitad de la noche o te fuiste a acostar? No. no sé, no me acuerdo me pasé tan mal, tan mal tan mal de hecho la última vez que vomité pensé que me iba a dar un infarto porque hacía tanta fuerza que esta güey se me apretaba tanto que en cualquier momento se me rompió una costilla o alguna güey nunca había sido tan fuerte en mi vida me sentía tan mal que no podía vomitar porque ya he vomitado todo no, 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 faltaba faltaba porque yo había tomado poco de líquido entonces es más difícil y cuando se entiende que estaban como las güeyas me puse a tomar agua para poder vomitar más fácil no, ahora sí, hoy día solamente tomé agua, esto es lo primero que como desde ayer y y en la mitad de la noche como no podía vomitar y estaba todo mareado y tenía fiebre y toda la güey no me podía mover y tampoco me podía quedar dormido empecé a tomar agua me sentía como las güeyas pero tomaba agua porque sabía que así iba a ser más fácil vomitar y de repente como que yo al baño y como que, no sé, me daba un airecito pulido sentía ese sabor como a pollo y decía algo se está pudriendo en mi guata hay algo que está mal en esta guaya eran como las 4 de la mañana y me daban como arcadas pero no podía, no podía entonces dormía y te despertás de boca no, no dormía, me iba a acostar pero no me podía quedar dormido así que apliqué la técnica milenaria de los dedos y esa güeya la tuve que hacer como 3 veces la primera no salió ni una güeya la segunda ya había tomado agua para que sea más fácil y la tercera la segunda yo estaba llorando y decía por favor no más, no más, no quiero más, no quiero más me hubiera apoyado con la cabeza esta güeya de acá apoyado con la cabeza en el fondo del water no más, por favor, no más, qué mierda estoy en Miami me pasa esta güeya, no puede ser y yo pensé que eso me había pasado porque igual me vomite sí, pero yo no creo que haya sido lo de ayer yo tampoco o fue la mezcla o fue que algo te cayó más de antes porque fue viral, sí, por eso no sé si viral, pero no sí, viral, viral, era un virus sí, sí fue un virus pero ya no te, ya no te, como que está ahí decaído no más, pero por vomitar por deshidratación bueno, después de la tercera vez que vomite ayer que fue más que la concha de tu madre, onda más que la mierda que fue la última vez que fue justo, bueno, fue 20 minutos antes que le mandé el audio de WhatsApp como a las 8 de la mañana bueno, no sé nada con la Jai nos despertamos como a las 10 y media porque vamos a salir a las 11 y esto me había mandado un audio a las 8 de la mañana bueno, para la caga y yo me sentí tan mal así, bueno pero muy, así como triste a cagar pobre Tommy, bueno después de esa güeya me seguí despertando a cada rato y fiebre y toda la güeya y tuve fiebre todo el rato hasta como las 8 de la noche pero ya no tenía más ganas de dormir me sentía como débil y toda la güeya y todavía me siento débil a cagar pero como a las 8 cuando el Vela estaba terminando el costrim como que se me pasó la fiebre ¿por tomate algo? conchetumare, no, nada dije conchetumare se acabó esta güeya por fin, güey y no se había acabado y ahora todo este rato que me he sentido mal es por no haber comido yo creo pero ahora que comí como que me estoy como sintiendo un poquito mejor yo creo que hoy día vaya a dormir bien y ya mañana ya estará mejor he dormido todo el día pero ahora vaya a dormir bien ojalá, porque mañana vamos a ir a hacer esa güeya de los barcos yo creo que si te comies estos nuggets y estas papas que go ni cagando, no comas eso no esta muy malo oh güeya la pasé muy malo, la pasé muy malo la pasé extremadamente malo claro, ya pasó espero que mañana te despertes fresh cuidado de esto de los naios esta muy malo oye, ¿qué hiciste un boxing de qué de lo que compraste hoy día? si y lo de las cosas de los otros días? no ¿qué haces? ¿eso lo vas a hacer allá? Julio se rieron de mí ¿se rieron de ti? esos pantalones te los compré hoy día ¿están buenos güey? ¿están buenos güey? ¿están buenos? oh, ¿y este? ese está goto no me gusta güeya ¿cómo? ah, el material el material no me gusta uy, hubiese sido un polerón ¿no viste el polerón de los marcianos? no, no lo encontramos de hecho me quería comprar la chala esa güeya yo no lo encontré ¿también tiene chala? tienen el pozo completo pueden perder un día completo la baja imagina ir a miami y enfermarte que baja, buen pobrecito y perderse el top golf ya, pues no se queda ahí mira, malo no fuiste al top golf que güeya más joven ¿sí? joven, güeya ¿tercero? yo tenía ganas de ir güeya pero... el ve la puto se la vivía se la vivió se sacó hasta el polerón para jugar pues güeya güeya, mira mira, mira esa cosa que estoy esta jajajajaja jajajajajaja ¿Por qué güeya? se me olvidó mostrarla ah ¿qué es eso? Se esta apagando el notebook chat, nos quiero caretas ¿El Mitty quien es eso? Las pelotas Nos trajimos pelotas de golf, como nueve Nos trajimos, el Mitty se trajo No En vela con la Javi Tiro Bueno, los Nights de Santiago son superiores ¿La canción? ¿Pongo la canción por si acaso? Ya ¿Viste nada eso? No me diste un buen riesgo Vamos a ver Chat, se esta apagando el computador Pero no nos vamos hasta que se apague, me salió recién el mensaje Yo la canción es fuerza a casa Pues la canción es fuerza a casa, porque si no pongo esta weá Pueden pasar cosas peores que las que pasan hoy día Pero los quiero caleta Yo creo que me va a estar haciendo stream cortitos Estos días El internet es muy bueno weá El internet es como la mierda Como la mierda como la mierda En todas partes Me parece que el plan tuleado que tenemos igual es vos Pero el problema es 30 Encontramos un chico tuleado De 60 dólares weá Y la weá anda como... Todos compramos esa weá Para poder streamar tranquilo Y anda como la mierda A ver si me parece que no hemos aprendido tanto y... Y ya hemos aprendido como lugares como súper específicos weá Oye no llegaron las weáas de Abolibus ¿Las que compre? No la que me contaron Yo creo que llegaba hoy día ¿A la casa? Sí Ah no sé Habría que preguntarle a Sofía el cocho Oye... Nos encontramos acá Nos encontramos acá ¿Por qué weón? Porque era más fácil que las ponen para acá Ah no sé Es que... Los chiquillos bajaron en la tarde a buscar las weá ¿Cortar? Y... No Ajá No si yo no me voy Bueno si es por si se me corta la weá cha Para que no pasen weá malas Para que no pasen weá malas weón Eh... Los chiquillos fueron en la tarde a buscar weá abajo y no... Ahí estaba mi disco Sí Estaba tu disco Lleva unos zapatillos Un águate del Peebley ¿Quieres cómo le da aquí? Sí Sí Lleva los ingresos ahí atrás Sí ¿Vos le muestro un poco? No me mueve ni mierda Pero acá abajo weón pasan unos autos que se cagan Literal que se cagan Ay No me mueve ni mierda No me mueve ni mierda Es que weá se cagan Pagado Tomás Ah weón ¿Vieron la foto que subimos al Instagram? Que era un Lambo culiado como medio verde ¿Viste la publicación? ¿Te mandó el vela? ¿O él lo están vendiendo en 380 mil? No, 500 mil dólares ¿580 mil? ¿Sí? 580 mil dólares, el Lambo ¿Crees que usted me subió una foto con esa güeya? No ¿O no? ¿Quién la subió? ¿Tú lo subiste? ¿Yo? Sí Güeyan, 580 mil dólares los tenía publicado el auto Están güeyanes para el pico, pero se hizo vale, pues, güeyan Güeyan, es la línea culida más pijona de esas güeyas Es un STO, güeyan ¿Se ve? No sé si se ve Sí Sí ¿Encontró un R8? Mándamelo, mándamelo No me alcanza, pero igual quiero verlo, güey Menos mal que ni tocamos a esa güeya de auto Punto Vale Puede ser que te pude que la vende los $300,000 Creo que vale como $350,000, pero también esa güeya da un poco arreglada Peucho Poden estar con los $400,000 entonces yo creo que como cuatro cafés en Dior, cuatro cafés de Dior te compre esa hueá ya, pues no me juegues con el café de Dior bueno, lo único positivo de haberme informado hoy es que no fui a esa hueá ¿a qué hueá? yo creo que no tenía ni una puta gana de ir a esa mierda ¿a qué cosa? el café de Dior pero si llegamos a ir la Javi y yo no más ¿só? ya no ¿ah? que no fui a esa hueá yo no yo no yo no yo no yo no Lo heatics ¿só? el café